bueno a todos desde aquí esta gran cocina no se imaginan lo feliz que me encuentro saludos a toda la familia vida gas hoy vamos a preparar una de las recetas que a mí me llenan el alma y que tiene memoria para mí que más pedrito gracias por esta invitación tan genial que tengo y más haciendo un chicharrón de esos así que les va a encantar a ustedes quédense con nuestra preparación vamos a mostrarles el paso a paso y los ingredientes les voy a contar cuáles son los ingredientes para esta receta nuestro protagonista que es el chicharrón tenemos cebolla cabezona roja tenemos cilantro el ají dulce que es un ingrediente increíble en nuestra cocina limón un poquito de suero costeño que eso es para hacer un celele y tenemos este cebollín también una receta que es muy fácil muy rápida vamos a dar inicio a nuestra preparación a esta preparación casi mágica y sencilla que tiene mamaluz para nosotros voy a seguir tus órdenes es para mí claro que sí la hacer cocinar contigo entonces cuéntanos por favor un poco de tus secretos en la cocina con las proteínas con los vegetales bueno pedrito yo en mi cocina no tengo ningún secreto trabajen con lo que tengan con lo que más quieran pero háganlo con el alma eso es lo único secreto que yo de pronto le doy que vamos a hacer unos chicharrones como los que quieren hacer en el patio de tu casa mi cocina en montuna y hoy tenemos una cocina montuna quien está aquí cierto es que vamos a hacer chicharrones entonces vamos a partirlos así en cuadritos pedrito te voy a decir mientras mira esto viene así hay muchas personas pedrito y les cuento a ustedes que les gusta echarle bicarbonato pues mi secreto yo solamente los lavo un poquito de limón sal y es lo dejamos que frite porque el chicharrón esto es grasa amor esto es grasa entonces el mismo va soltando va soltando y esa misma grasa es la que le va a dar como esa crocante en su propia grasa esa es la más de esa cárcel exactamente entonces le vamos a hacer tal cual el tamaño que tú quieras los cargales es esto es tu cocina entonces lo tenemos aquí listo podemos si quieres partirlo así y así y vamos a echar a nuestro sal de palo voy por tiempo listo y yo voy a usarle acá porque a esta agua le vamos a echar un poquito de limón y sal y viene para acá bueno perdóname destapame acá el sartén porfa listo listo ya está caliente y le vamos a echar un poquito de limón pueden usar el limón que quieran pueden usar una cucharadita como los como ustedes más que aquí le eche dos cucharadas de limón y luego vamos a usar un poquito de sal bueno dale bueno madre cuéntame que en las cosas que más te gusta cocinar a ti que te identifica a ti en la cocina pedrito que te digo yo que que me gusta cocinar hombre yo desde una tajada a fritar un huevo hacer un llame cocido con suero esos son mis platos que me encantan en mi cocina mi cocina es una cocina sin perendengue como dice uno o sea no es una cocina que tiene ni métodos ni nada ni no tiene sino solamente una olla sabor sazón y para dentro va y mucho amor es una sí es una de las características principales de esta hermosa mujer y es el amor y la bondad y radia también al momento de cocinar y de compartir con los cocineros y con todos ustedes si yo pienso que la cocina es libre sabes y es un juego yo aprendí cocinando jugando mi abuela me decía niña ve a palotear palotear es revolver si voy a tirar una pizca una pizca es una pizca entonces ya uno sabía que era lo que puntear ya uno sabía si tenía salsa tenía azúcar si no sabe entonces aprende uno jugando además que jugando les cuento que en el caribe colombiano la cocina es un baile es un fandango porque porque tiene sonidos si como son esos sonidos pues figúrate que yo 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 cuando estaba le decía a uno vamos a echarle el maíz a los pollos y uno regaba ese maíz así al aire lo tiraba y eso sonaba y salían todos esos pollos de todos los colores que tú quisieras pedrito y eso era increíble de sentir el cacaraquear de cada apoyo diferente para comer porque era su alimento entonces uno siente que la comida es es un fandango además que en cada patio hay un sonido de tambores diferentes entonces eso es lo lo mágico del caribe y cuando hablas si de sonidos en la cocina y en el diario vivir pues así como tenemos platos de diferentes a ti mismo serán esos sonidos en los patios me imagino total porque si hay algo lindo yo no yo no creo que solo en mi cocina sino en cada cocina anteriormente ahorita cuando yo llegué a vivir aquí a bogotá pedrito te estoy contando y les estoy contando a ustedes era diferente llegar uno a un apartamento mientras que allá en el caribe son patios son cercas y uno cambiaba que tiene tengo dos bollos el otro no yo tengo que eso no yo tengo suero y combinaba uno su comida entonces era lindo comunidad sí claro también nadie se acostaba sin comer perfecto eso es lo lindo de la cocina entonces súper genial aquí estamos haciendo unos chicharrones en compañía de esta hermosura uno de mis hijos mayores que amo mucho y espero les guste mire mira mira cómo va nuestro chicharrón quiero que vean mire esto que le da un poquito de suavidad y que se cocinen no que solo se friten así sino que queden suavecito y que queden riquitos va a generar como que la carne blanda por dentro y que se pueda comer que se pueda comer claro que siento es apenas está está seca le vamos a agregar el aceite y es cuando ellos empiezan a fritar vale entonces vamos con lo siguiente vamos a hacer el celele para acompañar esa yuca de ese chicharrón bueno aquí llamas tú celele el celele para mí es un baile es un paso no pero el celele es una salsa es una y es un ají que nunca falta en una yuca en un pedazo de chicharrón de llame bueno en fin y más que la gastronomía colombiana siempre tiene muchos sabores ires y venires en los contrastes entonces este tipo de producto lácteo nos va a ayudar a balancear un poco la acidez la grasa total complemento que se ha construido en nuestra cultura y en nuestras cocinas claro que sí entonces tenemos aquí suero costeño mira amor vamos a mezclar nuestro suero aquí tenemos aquí el ají dulce que este es un ingrediente que no puede faltar lo vamos a agregar y así como está este ají dulce amor vamos a picar algunas unas cebollitas y las vamos a agregar también acá aquí hay algo que nos hace falta pedrito y es un poquito de ají de ají del que tengas ají picante ají bueno del que tengas acá y lo vamos a agregar acá bueno para que nos quede ya no le voy a echar sal amor no le voy a echar sal porque el suero generalmente suelta sal no entonces eso es lo que así está bien de cebollita si mi amor agrégalo acá mira esto ya lo habías hecho antes la verdad esta preparación del celele nunca la había la había tenido presente bueno pero mira para mí no 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 había digámoslo así engallado nunca un suero costeño porque su composición ya se me hacía perfecta perfecta pero ahora es lo que voy a utilizar creo que para muchas cosas va muy bien con los fritos y si esto esto va muy bien ya aquí lo único que le podemos agregar también es un poquito de cebollín cebollín le va a dar mucha frescura y luego ahorita vamos a dejar así y le agregamos ya de último el ají citó para que coja sabor bueno muchas personas pedrito perdóname le pueden echar porque muchas veces el suero va muy muy compacto muy espeso entonces le agregan un poquito de leche como para suavizarlo y que nos dé esta textura que está aquí mira ve así tal cual leche no agua no agua el agua nos va a aligerar mucho no se corta cortar la preparación se corta mira aquí está entonces dejámoslo dejémoslo acá y listo ya tenemos aquí la salsa este y miremos nuestros chicharrones como si ve ya van secando muy bien ya les falta que se termine de secar el poquito y empiezan a dorad y listo y tenemos unos chicharrones acompañamiento podemos usar con estos chicharrones cuál es la manera tradicional de acompañarlos con que lo acompañarías tú yo con un patacón patacón con un patacón en esta ocasión madre tenemos una yuca se está cocinando y la vamos a poner en el emplatado ya con la yuca nuestro celele y nuestro chicharrones perfecto bueno pedrito les voy a explicar algo con cuidado cuando vayan a hacer esto recuerden que esto está saltando entonces ya los chicharrones están apagas el fuego mi amor y ustedes también allá y es donde tenemos aquí nuestros chicharrones miren que están fresquitos vea aquí están los chicharrones vamos a sacarlos pedrito te quité esa cuchara de ahí con cuidado por favor y los vamos a tener en un escurridor ya listos para que empiecen a secar y que se enfríen un poco como la viste pedro pues estos charrones están muy sencillos y no crean tampoco que van a ser mucho desorden en la casa mire si vieron la cocina como estaba pues mire como la acabo de entregar terrible y nuestros chicharrones mire cómo queda sale cita ahí vamos a dejar escurrir un poquito sí y luego hacemos la mezcla hacemos la mezcla que tenemos acá ahora vamos a mezclar todo sí vamos a mezclar chicharrón nuestro amigo el chicharrón acá está el chicharrón luego cebollita le vamos a echar limón el que ustedes en este caso este es un tipo de ceviche de chicharrón por así decirlo es un ceviche chicharrón es válido en esta preparación el vinagre o le va mejor como medio ácido el limón el limón el limón y acá tenemos un poquito de cilantro miren eso cómo está quedando rico y haz tu magia lo bueno lo importante acá también es que veamos estos colores que nos va a ir dando por ejemplo la cebollita morada aporta lo suyo claro todo el olor del cilantro eso revuelves y mira mira cómo está espectacular a cómo les quedó y huele riquísimo ojalá ustedes pudieran oler eso vamos a echarle yo creo que un poquito más limón no queda mal un poquitico listo vamos a servir y invitados todos a probar este delicioso chicharrón un ceviche pues amigos como pueden ver así quedaron estos deliciosos chicharrones acompañados de yuca y el celele preparación nueva para mí muchas gracias por tu conocimiento y por ayudarnos a hacer esta receta tan espectacular y tan sencillo mi amor para mí fue un honor y un placer haber estado aquí con todo tu equipo contigo con toda la familia un abrazo espero lo disfruten y